Si yo considerara que yo tenía talento o capacidad de ser escritor, probablemente no haría películas. Para mí la literatura es el arte superior a todos los demás. Otros te dirían que es la música. Yo creo que una persona que no lee es alguien inválido, es alguien que le faltan herramientas para enfrentarse a la vida. Me gustaban mucho los libros de Julio Verne, todo tipo de libros de aventuras, pero hay un libro que para mí es crucial, que es El gran Molnés, de Alain Fournier. Es un libro, yo creo, de un romanticismo increíble y hermoso, con unos personajes adolescentes que descubren la vida, el amor, la aventura. Ha sido un libro importantísimo en mi vida, hasta el punto de que a todos mis hermanos pequeños, cuando cumplían 15 años, yo les regalaba El gran Molnés. Mi hermana Maribel me dice que le cambió su vida a ese libro. Bueno, es curioso, fue un sueño que tuve. Y Cristina me dijo, si te dan el Oscar, tienes que decir eso que decías en el sueño, ese que me has contado. Y ella dijo, no me lo van a dar. Entonces, bueno, pues lo dije. Billy Wilder se lo dedico a él porque para mí era como el director o el contador de historias más perfecto que había tenido el cine. El tipo que para mí escribía los mejores guiones. Sabes que sabía contar una historia mejor. El apartamento. De ser ponía en todos los guiones, Fede. Fede, ¿significa? Cumdeo. Y me decía, ya no sé si existe Dios, pero hacer películas es tan difícil que cualquier ayuda es bienvenida. Yo la había conocido unos años antes, siempre que iba a Los Ángeles la iba a ver y le tenía un cariño, una admiración tremenda. Y, bueno, fue divertido dedicárselo, ¿no? Y media de esta es toda la obra de Vasebisinger. Vasebisinger es a la vez tremendamente antiguo. O sea, parece que tiene un pie en las mil y una noches y otro pie en el siglo XXI, porque es tremendamente moderno también. Entonces, te está mezclando las tradiciones judías antiguas y tal con este escritor mujeriego, seductor, es muy divertido. Y si yo tuviera que quedarme con algo de él, diría sus cuentos completos. Los cuentos de Vasebisinger son magistrales, está lleno de obras maestras. Rafael no trabajaba sin el director. O sea, él necesitaba al director delante y hablar con él cada cosa. O sea, él decía, a ver, ¿qué película quieres hacer? Esto. ¿Y por qué la quieres hacer? ¿Y qué es lo que quieres contar? ¿Qué es lo que te interesa de verdad? Como Sócrates, ¿no? Preguntándote, te ibas sacando la película de dentro, tirando. Era como una comadrona. Recuerdo lo importante que fueron para mí las poesías de Rambó en el libro de Poche, cuando las leía a los 16 años, mientras recogía albaricoques en Francia. Por las tardes, después de recoger fruta, me sentaba al lado del río y leía Rambó. Y entonces, nunca podré revivir eso, ¿sabes? Entonces, por muchas ediciones preciosas que salgan de Rambó, yo tengo aquella edición que debió costar como un franco, así pequeñita, el libro de bolsillo, que forma parte de mi vida. Gracias. Gracias.